Contémonos la cara y vámonos de golpe de la fiesta Hay una onda rara, no sé qué me molesta Percibo que se tensa la ballesta Ondura tu reflejo, hay círculos quemados en el trigo Si hoy fuéramos conejos, pero somos amigos Podría conseguir lo que consigo Mas cuando me mirabas, todo era medio como que ese día Tu fibra resaltaba, entre esa garabria Y la lengua del tiempo me decía Derritanse los polos Y elevense los mares sin mesura Calcínense los cielos Con tal que tu figura Se entregue como esta mirada augura Y así se ha inaugurado Una nueva rotonda del destino Tu cuerpo arregulado Adobado de vino Me aparta la maleza del dominio Y al soplo de la diana Mil pájaros se instalan en su vuelo Tu esencia casquipana Me diste de consuelo Y al alba me curé de mi desvelo Oh, de Andes Muchas gracias Bueno, hasta como ya les dije Estas canciones son de diversos discos Y varias de las que toqué A su vez están incluidas en este último disco Que se llama Somos Libres Que fue grabado en vivo acá mismo